El fiscal general Néstor Humberto Martínez rechazó la reciente condena a cinco años de casa por cárcel a dos de los implicados en el caso de Interbolsa y advirtió que lo mismo podría pasar con los protagonistas del escándalo de Odebrecht. Si se le suma el descuento del 50% por allanarse a cargos, más el 20% del jubileo que están programando para mandar una señal de favorecimiento a los delincuentes, más un combo de tres días de estudio y de trabajo por dos de redención de pena en vez del dos por uno que existe hoy, haría que muy probablemente los señores de Odebrecht pasen Navidad en sus casas.